Con tal día que conociste al pelado de Braiser. Vos sabés que hablando del pelado de Braiser había un loco en la escuela que era igual al pelado de Braiser pero no el cuerpo, la cara. Nosotros íbamos creo que a primer año y el loco este que se parecía al chabón de Braiser porque era pelado, era un loco que había repetido 78 millones de veces y tenía como 25 años y en vez de ir a la nocturna no sé qué clase de arreglo tendría con la escuela o sería familiar de alguien de la escuela, esto es posta. O sea no había repetido una banda de veces, el chabón habrá repetido dos veces dejó la escuela y como a los 25 años, ponele, quiso retomar como para terminar el secundario y era igual al pelado de Braiser. ¿Cómo conocíamos nosotros al pelado de Braiser? Bueno, pues nos pajeábamos. Tiene como 25 años y quiere retomarse para terminar la secundaria o para lo que sea no sé qué arreglo tendría con la escuela o sería familiar de algún profesor o algo y logra que lo metan con 25 años en segundo año, de día, ¿entendés? Tipo, generalmente cuando vos querés tener 20 y pico de año, 30, querés terminar el secundario te ponen en la nocturna. Bueno, este loco había conseguido que lo pusieran en la escuela a la mañana, boludo en segundo año, hacía el recreo con nosotros todos. Lo que pasa es que era un chabón que estaba re loquito, o sea, estaba re loquito estaba todo el día, era el típico turro, estaba todo el día en moto siempre con la gorrita de Nike. O sea, sabíamos que era pelado porque algunas veces en clase de gimnasia se sacaba la gorra porque hacíamos gimnasia con segundo año nosotros y en clase de gimnasia el chabón se sacaba la gorra para hacer gimnasia o para lo que sea y no tenía pelo. Todo grandote así y es más, una vuelta el loco le quiere pegar a mi amigo a uno de mi mejor amigo y yo le termino salvando las papas a mi amigo porque el chabón este te agarraba, se llamaba Gonzalo, el chabón este te agarraba, amigo y yo te juro por Dios que te detonaba. El chabón se solía agarrar trompadas en la puerta de la escuela cada tres días con cualquiera. Por ejemplo, una vuelta, estábamos en la esquina, nosotros salíamos de la escuela íbamos a la esquina, nos parábamos en la esquina, no sé, media hora nos charlábamos, hinchábamos los huevos y después, recién al rato, cada uno encaraba para su casa. El chabón un día de la nada, nosotros teníamos un amigo que se llamaba Mariano que era medio gordito, pero era un gordito, era el típico gordito que como para no sentirse viste el típico chabón que por ahí tiene un complejo con algo y para no sentirse mal con ese complejo, como que se quiera agrandar todo el tiempo con cualquier boludez, pero no era malo Mariano, era un buen chabón, el bola, le decíamos. Era un buen chabón, pero nada, tenía eso que era como re exagerado, agrandado siempre venía de lentes, a la escuela con lentes, viste así, pero era buen pibe, re buen pibe. Y el chabón un día de la nada, está parado en la esquina con nosotros, el bola y sale este Gonzalo de la escuela y va hasta la esquina, venía con la mochila todo morrudito el Gonzalo este, con la gorrita, como siempre, con la mochila así cuando pasa caminando, el bola no sé qué dice, pero no descansándolo, ni bardeándolo, ni nada siempre andaba con la novia, el pelado este, Gonzalo, siempre andaba con la novia la novia se llamaba La Pocho, el chabón siempre andaba con La Pocho eran Gonzalo y La Pocho, Gonzalo y La Pocho, Gonzalo y La Pocho por todo lado Sí, está buena, no te voy a decir nada. Es la ley del turro, amigo turro que es turro, cuanto más turro es, más buena está la mina que tiene eso es ley. Las minas que están más buenas de tu escuela, siempre les gusta el turro que se evite con la zapatilla, con resorte, con gorrita, la remerita de fútbol y habla como el orto y es así, es ley. Que prenden la moto y tiran corte Cuanto más ruido se le escape, más se calienta la mina Es científico, está comprobado, boludo. Hicieron un estudio en una universidad en Manhattan y el estudio dio positivo, boludo, que sí, cuanto más turroso, más buenas están las minas que te comés Estábamos en la esquina con los pibes y El Bola, pasa Gonzalo y La Pocho y El Bola no dijo nada de otro mundo, no puedo recordar ahora la frase, no me la acuerdo pero no dijo nada tipo bardeando porque nadie lo bardeaba a Gonzalo claramente todos le teníamos, no respeto, la verdad es que miedo porque era un chabón turbio, boludo, o sea, por cualquier gilada paraba ahí y te decía mano a mano ¿Qué pasa? Y El Bola no sé qué gilada dice, no sé qué gilada pero nada malo se le para enfrente al chabón, al Bola y encima El Bola, como les digo, era un chabón agrandado, exagerado todo así, pero bueno El chabón se le para enfrente así al Bola y le dice ¿Qué dijiste? Y viste mi amigo, El Bola era grandote sin embargo, bajó la cabeza así y dice no, 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 nada, 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 me equivoqué, le dice El Chabón y dice, mano a mano, y se saca la mochila y la deja caer al piso así no, 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 dice El Chabón, todo rojo, El Bola, todo rojo y el chabón dice, listo, listo, listo y el Gonzalo este, le hace, le hace le mete así un cortito en la cara o sea, no le arrancó la jeta pero le tira un o sea, peleador al pedo jede, molesto, había que siempre estar como respetándolo, pero viste quién sabe, boludo, el hijo, el hijo del oficial yo siempre le decía a mis amigos, un día va a llegar uno más pillo que él y le van a romper la gorra nunca pasó bueno, y entonces un día, pasamos de año y la pocho, la novia del chabón, este Gonzalo, termina nuestro curso empieza a venir al curso nuestro, y bueno no, no pasaba nada, la mina era una mina normal, viste o sea, no hablaba con ninguno de nosotros ni tenía buena onda con nosotros pero tipo, la mina cero, cero, cero onda con todos, cortiva, mal, cara de culo todo el día en la escuela, pero fuera de eso digamos, no había problemas con la mina, o sea mientras vos no le hablé, ella no te hablaba listo, cada uno en la suya, no sé qué una vuelta, era una escuela pública pasaba que por ahí había cosas rotas por ejemplo, puertas, ventiladores de techo, y se rompe el picaporte de la puerta del aula lo saca alguien, no sé quién de los chicos, de los compañeros míos lo saca, y después no podían abrir la puerta porque el picaporte lo rebolean por una ventana, alguien se quiso hacer gracioso, y rebolean el picaporte por una ventana para que todos quedemos encerrados adentro, la maestra, o sea, quedaron de lado afuera, y adentro quedamos los alumnos nomás encerrados, entonces mi amigo Lucas, tenía una tijera pero no las típicas tijeras no las tijeras típicas de escuela, chiquititas medianas, tenía las tijeras grandes de costurero, las que van en los costureros para cortar tela y esas cosas, bueno el chabón tenía una de esas en la cartuchera, entonces el chabón dice, meto la tijera en el agujero del picaporte, y la giro, y capaz que, como era una tijera grande, y capaz que abro, y cuando va a tratar de hacer eso se habían acumulado pibes en la puerta, del lado de adentro del aula, estoy hablando todo el tiempo estamos adentro del aula, y se habían acumulado un par ahí en la puerta a tratar de abrirla de diferentes formas, con el dedo tratando de tirar desde el agujerito viste así, y entre todos esos pies estaba la pocho que no sé que estaba haciendo ahí, el boludo tratando de abrirla, o ahí mirando como la abrían los demás, no sé, pero estaba ahí y entonces el loco va con la tijera y tipo pide permiso, tipo, che pará yo tengo una idea, con esto la puedo abrir, no sé qué justo la trata de correr a la pocho pero, pero amigo, yo estaba ahí te juro, la trató de correr con total amabilidad con total tranquilidad la trata de correr para decirle che, voy a poner, voy a poner esto acá y tratar de girarlo, a ver si podemos abrir entonces la trata de correr y tipo, la mina se siente zarpada no sé por qué, porque el chabón la corre o no sé por qué y le dice, pará, ¿qué hacés? se enfermo de mierda le dice la chabona a mi amigo y el chabón le dice pero pará, ¿a quién te pensás que sos, pendeja? le dijo el chabón esto fue todo lo que pasó eso fue toda la pelea la mina era como que se creía la diosa porque era la novia de Gonzalo el más malo de la escuela entonces como que tipo, no le hablen no la toquen no la jodan no le dirijan la palabra no la miren nada porque era la novia de Gonzalo hasta ahí la mina se queda callada el chabón mete la tijera pum, abre puede abrir la puerta todos pensamos bueno, fue un cruce fue una discusión ahí nada más y al otro día fueron al velorio el pibe más o menos escuchá termina el día de clase salimos a las 12 íbamos a la mañana salimos a las 12 hasta ahí nada no lo vimos a Gonzalo era viernes y a la noche nos juntamos a tomar algo que se yo en la casa de alguno me pasa a buscar Luca por casa y vamos directamente a un kiosco que está a la vuelta de casa para comprar primero un escabio y de ahí nos íbamos a la casa de otros amigos allá a escabear y todo pero primero parábamos en el kiosco un toque echalo huevo ahí un ratito y después de ahí nos íbamos a la casa de otro pibe el kiosco este que yo te digo donde paramos viste de la esquina donde yo le dije recién que le quisieron pegar al bola bueno, enfrente de esa esquina estaba este kiosco que afuera tenía un banquito y en ese momento aparece con la moto Gonzalo que pasaba lo ve a mi amigo Luca y frena porque lo ve en ningún momento me acordé del cruce que habían tenido en el aula en ningún momento me acordé de eso lo vi frenar al chabón y digo bueno baja a comprar al kiosco baja amigo google maps para ver la calle ahora lo busco yo y se los muestro esperá que termino de contar la anécdota y se los muestro para el chabón con la moto y yo digo bueno baja a comprar chota va directo a Lucas así tipo que te pasa con mi novia la concha de tu madre pedazo de gato crema mano a mano mano a mano acá no más en la puerta del kiosco mi amigo Luca no se había peleado nunca en la puta vida con nadie creo que una vez sola se cagó a trompada con un pibe a la salida de my way que es un lugar que se puede ir a patinar sobre hielo creo que fue la única vez que se cagó a trompada con un pibe después nunca más viste y encima eramos re chiquititos y el loco tenía 25 años vos le faltaste el respeto a mi novia en el aula no se que claro amigo la mina la pocho adentro del aula cuando tiene el cruce con Luca cerró el orto pero cuando llegó a la casa vio al novio se ve que lo primero que hizo fue decirle estábamos en la escuela en el aula y yo estaba ahí y el chabón me empujó y me dijo quien te crees que sos pendeja de mierda no se que y le habrá contado de todo claro el pibe salió con la moto embrollera así embrollera fuerte y entonces lo empieza a agredir a mi amigo tipo le dice mano a mano loco mano a mano parate acá en la puerta del kiosco dale no se que no pará pará Gonzalo dice el chabón sin nada que ver decime que pasa que pasa y dice vos le faltaste respeto a mi novia en la escuela loco porque ella me dijo a mi que vos la quisiste empujar que la empujaste y que casi se cae contra un banco cosa que era mentira que casi se cae contra uno de los bancos nada que ver vos sos un gato de mierda querés que te rompa la boca acá querés que te rompa la boca acá le decía el chabón yo te digo una cosa para mi el chabón no le pegó así rápido Gonzalo a Luca porque era pendejo entonces estaba esperando que por ahí Lucas se parara y se hiciera el malo o se parara de mano y ahí capaz que le pegaba pero el chabón para mi no le pegó de una porque sabía que era pendejo pero si era un chabón más grande o más grandote de cuerpo el chabón ni le preguntaba bajaba así y le decía vos que le dijiste a mi novia pin y no reaccionaba encima mi amigo no es que le decía no que onda pedazo de gato yo a tu novia no le dije nada porque ella primero no 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 el chabón no se plantó entonces el loco no le podía para mi pegar por eso entonces se la agitaba nomás se la agitaba vos sos un gato de mierda que sea la última vez que le hablás así a mi novia escuchaste vos con quien te pensás que estás hablando pedazo de gato sos un quebrado no se que y ahí yo estaba al lado o sea estábamos luego sentados en en una especie de banquito que había contra un ventanal que estaba de la parte de atrás del kiosco ahora cuando entramos a google maps les muestro todo perfecto donde pasó yo ahí sentado que hice amigo a mi mi amigo me tiene que hacer un monumento que hice amigo yo así estaba mientras el chabón estaba y mi amigo estaba así y yo estaba así claro como el como el gonzalo este era un chabón así cortito y entre el quilombo lo miro y le digo al chabón al gonzalo ese cada vez más facha vos gonzalo mirá esa camperita amigo cada vez más facha vos y el chabón agarra y hace nada wey tampoco pa tanto cuando dijo eso dije este me lo gané claro pero cuál fue la estrategia sacarlo del momento de de bronca ¿entendés? el chabón estaba enfocado en mi amigo en hacerlo concha yo lo saco de ahí lo confundo con otra cosa sacarlo de contexto exacto vos cada vez más facha bonza mirá esa camperita le digo boludo vos te cada vez más fachero me mira y me dice nah wey tampoco pa tanto me dice el chabón que en realidad él por dentro debería sentir si soy re fachero pero me voy a ser el humilde le digo amigo estás facha y la moto está flama le digo le digo ¿qué onda boludo? ¿estás laburando? y le empiezo a cambiar de tema ¿y qué onda? ¿pagan bien boludo? sí boludo están pagando piola por suerte ahora pude cambiar la moto no sé qué sí boludo está flama la moto está resarpada no sé qué y así dándole charla haciéndolo sentir bien adulándolo todo el tiempo estás facha amigo estás muy facha boludo posta ¿qué pasa? se le fue la bronca con mi amigo se le fue la bronca termina de hablar conmigo el chabón y agarra el chabón lo mira a mi amigo y le dice eh que sea la última vez boludo que haces eso porque posta yo no quiero pelear con vos boludo posta que no quiero pelear con vos son guachín le dice pero que sea la última vez que pasa esa y mi amigo le dice sí 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 te lo prometo no sé qué listo le da la mano hacia mi amigo se sube a la moto y se va mi amigo toda la noche agradeciendo 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 y boludo le salvé la vida le salvé la vida porque le rompían la boca para no para porque me ubico igual en el barrio me ubico está acá la escuela esta es drisdale esa acá la escuela bueno esta es la esquina de la escuela pero no es esta esquina acá había una heladería acá está la escuela esta es la escuela espera que se despixele esta es la escuela acá está ahí vamos nosotros acá está ahí vamos primero porque esta vendría a ser como primaria este lado es primaria y este lado es secundaria cuando pasó esto que les cuento en la anécdota fue secundaria ahí vamos a esta acá está la Aramis era una librería a ver si todavía es Aramis si Aramis Aramis librería bueno y en esta esquina salíamos de la escuela y aquí y aquí acá nos sentábamos todos nos sentábamos acá en este en este en esta ventanita que ves que estaba todo como era como un negocio cerrado acá estaba parado el bola acá estaba parado el bola acá estábamos todos nosotros reunidos pasa caminando por acá el el gonza este y acá no sé qué dice el bola y acá lo encara le dice mano a mano y acá tiran la mochila bueno allá enfrente acá hay un kiosco acá el señor de la camioneta me lo tapa pero acá hay un kiosco pero ahí hay un ventanal que tiene como una para sentarse boludo entonces nosotros entrábamos este banquito no estaba en esa época este banquito no es el que yo les digo nosotros entrábamos a comprar el escabio que se yo me quiero poner un poquito más acá para mostrárselo más de frente pero no me lleva muy lejos bueno no ahí se ve bien nosotros entrábamos a comprar por ahí ese kiosco y salíamos y nos quedamos acá sentados un rato acá en este acá está el ventanal del kiosco que les digo y acá en este especie de banquito estábamos sentados yo estaba acá como le dije que estaba así en la posición que estaba y acá estaba Lucas sentado de allá espera que saco el zoom de allá de allá evidentemente en contramano porque ahora veo que o vendría allá no sé no me acuerdo pero si viene allá vendría en contramano porque veo que todos los coches están para allá de allá o de allá de una de estas viene el sorete este se frena sube la moto por acá la deja acá y lo encara y lo encara acá y le empieza así de todo y bueno y después de todo eso yo le termino diciendo que facha amigo la moto está flama que onda están laburando boludo la camperita facha no sé qué lo adulaba ponele la zapatilla no me acuerdo exactamente qué le dije ¿me entendés? pero me acuerdo que nada que la idea la estrategia psicológica era esa tipo sacarlo de ese lugar de ira que tenía el chabón adularlo un poco para que se sienta bien se le fuera la bronca y literal funcionó porque después le dijo a mi amigo bueno entonces loco que no pase más loco porque yo no quiero pelear con guachín y no sé qué pum pam qué sé yo y fue ahí quedó ahí quedó la cosa ahí se vio todo vieron que no era mentira boludo era todo era todo posta boludo si ahí están todos los lugares tal cual como yo conté en la anécdota el chabón estuvo el chabón estuvo toda la noche agradeciéndome diciéndome gracias amigo gracias 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 amigo pero lo partían lo partían si yo no me metía ahí lo partían andás a ver después que le dijo el chabón a la novia capaz que le habrá dicho sí lo caga trompada no sé por qué me dice cagón acá el boludete si cagón hubiese sido me hubiese quedado así y que rompanlo todo ya está sí a mí no me quieren pegar pero era mi amigo y lo tenía que ayudar boludo ¿entendés? soy un héroe un héroe sin capa llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss ya está aquí me ha pegado y ni yo sé cómo pasó hoy petejamos y mi equipo soy mi campeón adentro del paria para la calle se escucha mi voz la calle y la calle y la calle ¡Bien!